Otro estúpido bloque que va a hacerme el tótem. ¡Haya, haya, 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 haya! ¡Hey! ¡Buen trapo! ¿Qué queréis? ¿Un chon bolsillo o por qué? ¿No hace mucho que no los uso? En el jefe que cruce. ¡Da igual! Tal vez no es la forma más eficiente. Con los pequeños quita muy poco. Tenía que haberle hecho una flor de hielo lo primero. Da igual, he fallado. Para quitarle defensa. Tengo demasiadas flores de hielo. Es que ni siquiera había hecho falta que hubiera comprado. He comprado solamente porque sí. Ya me gasto el dinero en cosas innecesarias. Para demostrarle a la gente mi superioridad... ...monetaria y fardar. Nada más que por fardar. ¿Estáis muertos? ¡Buen trabajo! Y me dan 75 de dinero. Nada más que recuperar, madre mía, los cuartos. Ya prácticamente estamos en número verde. Ya el dinero que nos gastamos lo hemos recuperado, yo creo. Espérate un momento. Ese enemigo no es el que yo pensaba. Flores copia. Aquí en este mundo te dan flores copia para aburrir. Pero antes que nada, permítame usted... No tengo que saltarte en la cabeza. Es lo único. Si salto en la cabeza a la gente que está prendiendo fuego es malo. Creo que le afectan las flores de hielo. Y creo que le afectan también el martillo. Y no pienso gastar objetos porque soy así de ruin. No, saltar no. Hace mucho que no ponían un enemigo que solo se pudiera atacar con el martillo. A ver si te habías olvidado o algo de que era una cosa que existía. ¿Se han acordado de repente que pueden meter enemigos que no se les puede saltar en la cabeza? Y de eso os voy a pasar. Ya digo, no merece la pena la experiencia que voy a ganar y el dinero que voy a ganar para matarles. Me da igual estar perdiendo un poco de experiencia. Decía que voy a enfrentarme a casi todos los enemigos. Pero como me he enfrentado a todos los enemigos hasta ahora, puedo permitirme el privilegio de ignorar a estos. Porque no merece la pena el esfuerzo. Si se te dan bien hacer los objetos de atacar múltiples ocasiones, se puede hacer. Pero bueno. Por no perder demasiado tiempo, que ya bastante hemos perdido. Este símbolo me resulta falso así. ¿Te has dado cuenta que en la escena anterior hemos bajado en un tío de estos y nos hemos dado cuenta que teníamos que subirnos encima? ¿Realmente es necesario ya tanto hurgar en la herida de esto es un tutorial y no está camuflado de ninguna forma en absoluto? Este símbolo me resulta familiar. Creo que deberíais colocaros aquí. No jodas, Sherlock. Pues sabes lo que te digo, paso de ti. Me voy. La flor de hielo le debe afectar, pero también lo he podido matar sin usar objetos. Mira lo que voy a hacer. Voy a ignorarte. Me voy por aquí. Lo de los tres tuberías que estaba comentando antes son simplemente viajes rápidos. Y los estoy activando porque... Porque sí. Ningún motivo especial. Por dejarlos activados, por si por algún motivo quisiera volver alguna vez a esta zona. Y el motivo va a ser conseguir judías y dinero. O sea que volveré a esta zona fuera de cámara. Voy a activar las viajes rápidos. ¡Rocas! ¡Cuatro bordos! ¡Bajamos! ¡Claro! Un ascensor. Debería haberlo adivinado. Me pregunto si no se podrá bajar más. ¡Rocas! ¡Bloques! ¡No bloquean el camino! ¡No podemos pasar! ¡Habrá que quitar los bloques para poder bajar! ¡Santo Dios! Voy a guardar. Eso sí. Estúpido maletín. Es que... Suena tan forzado todo lo que dice. Ya digo, a partir de ahora maletín lo está leyendo todo de un guión. Pues solamente sirve para hacer tutoriales. Algo de personalidad le podéis haber puesto. Alguna cosa, ¿no? ¿Va a haber otro tótem aquí abajo? No. ¡Oh, mierda! ¿Os acordáis del minijuego de poner a Mario y Luigi encima de un estúpido... ¡Au! Bloque encima de pinchos y o electricidad y o lava. Pues otra vez. Por si lo habéis echado de menos. ¿No lo habéis echado de menos? Yo tampoco. Aparentemente ellos sí. Eh... ¡Yuh, yuhu! Hay que hacer esto. Bueno, los bebés están ahí abajo. No hace falta que pongan la cámara para que se vea como los bebés saltan tampoco, ¿verdad? ¿No? Bien. Voy a ir aquí como un rebelde. Ni siquiera voy a parar el bloque. Madre mía. Chiquillos. Conseguir todas las cosas es importante. Tal vez no. Me da igual. Conseguir todas las cosas es importante. Como por ejemplo esto. Monedas. Y como por ejemplo... No. Para allá no. ¿Qué hay aquí? Pimientos rojos. Me decía la pena. ¿Qué? Ah, creo que no estaba del todo encima del bloque, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Voy a ir. Si os fijáis había un camino a la izquierda. Voy a explorarlo. Os diría que recuerdo lo que hay en ese camino de la izquierda. Os estaría mintiendo descaradamente. Pero me parece... Que son objetos. Así que los objetos son buenos. Y es una cosa optativa. Así que la voy a hacer... Son enemigos también. A un enemigo al año no hace daño. Mario y Luigi os podéis enfrentar a él. Es más. Dos. Vamos a usar las flores de hielo. Ya que estamos. Le van a afectar bastante. Tendría sentido. Aunque en realidad le estaríamos haciendo un favor, yo creo. Sí, les hemos hecho un favor llamado 102 y 98 de daño a cada uno. Au. Bien. Pues nada. Buen trabajo. Por lo menos ya no le duele. Ya no está ardiendo. Es lo único. Hay otro estúpido tortugo de esos. ¿Por qué? Lo peor es que Mario y Luigi tengo que utilizar objetos o algo. Porque no tengo martillos para acabar con ellos. Sigo pensando que es una irresponsabilidad. Que le habéis dado los martillos a los pequeños. Pero vale. 15 Mario. Como es... Au. 15 hace Luigi con crítico. Mario normal. Luigi no es buena idea. Hazme caso. Me duele estar usando objetos con Mario y Luigi sin los bebés. Estoy perdiendo dinero potencialmente. Oye. La pata estaba ahí. Luigi no... Ah. Vale. Estos tienen un ataque un poco extraño. Au. 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 Ah, bien. No puedo matarlo con Luigi. Necesito revivir a Mario. Obligatorio. No tengo martillos así que no puedo hacer nada. Mira, acuérdate toda la vida. Si puedes esquivar este ataque, maldita sea. No os lo he visto matar con un Omni desde arriba. Es lo que ha ocurrido. No estoy orgulloso. Pero es lo que ha ocurrido. Es que le quedaba un toque. No tengo costumbre a utilizar los caparazones. Los abandoné en la primera partida ya. Nunca las jamás los utilicé. Ahora. Tortugo me parece a mí que no va a ocurrir. No me voy a enfrentar a él. Es perdida de tiempo. Ultra Champies. Perfecto. Algo más aquí. Algunos objetos más. Medalla cima. Ataque. No sé qué significa. Pero tiene pinta de ser... Malísimo. Ataque más. Un tiempo. Y el héroe se desmaya después. ¿Qué significa? No lo sé. No tengo ni idea. He visto pistas de crucigrama con un poco más claras que eso. Pero bueno. Supongo que significará que cuando entras al combate, supongo, entras con más ataque, pero después de X turnos, ni idea cuántos, porque el juego no se digna decírtelo, el personaje se muere y ya está. Se desmaya y lo tienen que revivir. O sea, una guarrada. Y no creo que sea mucho ataque más. Supongo que entrará simplemente con la ventaja de tener más ataque, como cuando tomamos un pimiento rojo. Prefiero gastar un turno y tomarme un pimiento rojo que no suicidarme, básicamente. Puede ser útil para hacer algunas peleas más rápidas, pero para eso ya está la medalla YOLO. Es que la mayoría de medallas que no me equipo, la razón es que para eso ya está la medalla YOLO. Y es mucho más efectiva. ¿A dónde va a parar? ¿Para qué desmayarme cuando pase cierto tiempo, pudiendo desmayarme yo por mis irresponsables decisiones de ponerme las medallas que no debería? Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Los chiquillos espero que haya alguna forma de llamarlos, porque no me apetece... Aquí está. Tengo que sacarlos de ahí. Y estamos... Ah, no. Ya estamos en la segunda zona de la... De la montaña de la muerte por dentro. Vale, esto no vale para nada. Bien, es un viaje rápido. Que acabo de recordar que estaba ahí. Hay que ir para la derecha incluso. Hay que desactivar el bloque verde para que siga bajando el ascensor. Y... ¿De qué forma lo hacemos? ¡Con más minijuegos! Bienvenidos al casino. Las Vegas en el volcán. ¿Monedas gratis? No seré yo el que me niegue a coger monedas gratis. Vamos. No llegará el día en el que me veáis rechazar monedas gratis. Esas 20 monedas es que las he visto tarde. Pero si las hubiese visto hubiera hecho así, yoink, y para mí para siempre. Por cierto, otra forma de ganar monedas gratis, este minijuego. Porque ahora lo veréis, Mario y Luigi, no sé qué hacéis chupando plano. ¿Pantalones dorados? Esto sí. Pantalones dorados son ligeramente mejores que los pantalones caparazón, creo. Y no sé por qué no me dejan ponérmelos. Ah, no, sí, a los bebés. Tienen más ventaja, más defensa que los pantalones de huevo. Así que, bebé Mario, vas a fardar como tú solo porque tiene los pantalones con más bling del universo ahora mismo. Pantalones totalmente dorados. Seguramente los pantalones de Michael Jackson en los conciertos, que en paz descanse, es los pantalones que llevaba dorados constantemente. Super fashion, buen trabajo. Y la parte que estaba cerrada antes es esto. Puedo... La otra máquina tragaperras no la podía repetir. Sin embargo, esta... Puedo activar esto y puedo dar las vueltas que quiera con los bebés. Puedo conseguir monedas ilimitadas aquí también si quiero. Solamente tengo que echarle más horas que un tonto. Pero técnicamente aquí podría ganar monedas infinitas. Lo único... Lo voy a repetir solamente una vez más. Mario y Luigi, por favor, dejadlo las posiciones extrañas. Es que había otro bloque que conseguir. Y conseguir el bloque me parece importante. Y ya que estoy, pues... También coger todas las monedas que pueda, evidentemente. Ajá, esta vez sí. Madre mía. Me siento orgulloso. Todas las monedas se regeneran. Pero no voy a ir para el lado. Porque quiero estar pendiente aquí para aterrizar en esta plataforma. Y llevarme un estúpido champiñón mejora que no merecía la pena. Maldita sea. Y otro objeto de conseguir. Esta vez no. Ese objeto nos moriremos sin saber qué era. Ups. Mario, Luigi, ¿hay alguna forma de que vengáis para acá? No hace falta. Dejarlo. Tengo judías. No me hace falta. Algo tiene... Ajá. Aquí está. Bien, aquí hay múltiples enemigos. Otra vez. Tres. Lo habéis creído vosotros. No se han muerto. No es ideal. Pero... ¿Se utiliza una flor de fuego? ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios? Voy a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que exploten. Eso sería malo. No, les afecta también. No les afecta. Les afecta de que sea su punto débil como los de... Como las flores de hielo. Pero oye, me dan 200 y pico de experiencia. Merece la pena. Mucho más que las tortugas. Hablando de tortugas, adiós. Vale. Como si no hubierais visto nada. 101 y 98. Todos muertos. Hay algo más por aquí. Creo que me he saltado algún objeto por ahí arriba. Probablemente. Flores de hielo, flores copia. Las flores de copia es que están hechas nada más que aposta para matar a los tortugos. Mira, puedo volver aquí arriba. Maravilloso. Oh, esta vez está atacando. No me lo esperaba. Le he dado... Le he quitado 5. Está prácticamente muerto. El problema es que nos tendríamos que centrar en él. Y los objetos que tengo para centrarme en él, tengo que saltar. Y entonces no puedo darle a los otros. A ver. La flor de hielo primero para matar a los dos tíos de fuego. Y luego con Luigi a lo mejor utilizo un caparazón y ya está. Porque vamos a matar a la tortuga seguro. Es que si no huye, los 80 de experiencia extra pues tampoco vienen del todo mal. Un caparazón que para eso está aquí totalmente de casualidad. Mario, le he dado. Le he dado. Lo juro. No te escapes. Bien. Oh. Oh. Estoy intentando saltar con los dos, pero esto... Creo que cuando madre tiene poca vida está como cansado y tarda más en saltar. No habrá vez. No habrá vez. Y el otro que ha pasado... Ah, no. Creo que está invisible, pero no se ha escapado, ¿verdad? Todo por conseguir ligeramente más experiencia al máximo. Y ese... Bah. Fútbol lo tenemos bastante mal. Tenía que haber comprado más huevos. Sabía que los... Quería haber comprado por algo. El motivo era ese. Podía atacar a todos estos enemigos sin tener que preocuparme. He utilizado una flor de hielo y con un poco de suerte a la tortuga le caerá uno de vida. Y si escapa ya me da igual que se escape. Nada más que desgracia nos ha buscado. Adiós. Tú misma, eres libre. Anemigo que huye puente de plata. Paso de las tortugas. Nada más que dolores de cabeza. Y total, he subido arriba para matar a un estúpido enemigo más. No hacía falta. Lo que hace falta, sin embargo, es darle al bloque verde. Y ya poder activar el ascensor. Pero antes que eso, si me disculpas, objetos gratis me llaman. Ah, mira, para Luigi. Y ahí no puedo subir todavía. Spoiler. Así que no lo voy a intentar. Ni siquiera volando. Lo han puesto para enfurecerte, viendo que no puedes conseguir la judía. ¡Rocas! Ya no hay ningún bloque en nuestro camino. ¡Bajamos! Pues cierto, el live stream este probablemente se alargue un poco más. Debido a que hemos empezado 38 minutos más tarde. Tal vez lo tenía que haber dicho antes, probablemente. Pero quiero terminar esta zona. Esta zona la voy a terminar seguro. ¡Rayos y retruécanos! ¡No podemos pasar! Fantástico. He visto un bloque rojo. No te estaba prestando atención. Tampoco un champiñón cura. Los necesitaré. Me gustaría decir que no los necesitaré. Pero el jefe de esta partida, es complicado. Me puede matar a Mario en múltiples ocasiones. Claro que no es nada nuevo. Todo el mundo puede matar a Mario de un toque. Así que... Eso. Ahora. ¿Esto es lo que tenía que hacer para poder llegar a la judía esa? Ahora sí. Ahora es cuando. ¿Merece la pena perder el tiempo por nada más que una tonta judía que ahora puedo conseguir en masa? Definitivamente sí. No sé qué estéis preguntando. O sea, ¿con qué testimonios pensáis que estéis hablando? Siempre. Siempre. Siempre hace falta. Merece la pena perder el tiempo por conseguir judías. Aunque. De hoy a la semana que viene consiga todos los objetos de la tienda de judías. Pienso seguir cogiendo todas las judías que vea. Las cosas como son. Necesito que saltes y judía. Y eso. Buen trabajo. Vámonos de aquí ya. Esto es activar el teletransporte otra vez. Ya digo. Porque querré volver a esta zona para farmear judías. Hecho. No hay nada más que ver. Para arriba. Sí, vale. Es por el lado derecho. Perdón. Ligero desvío. Vamos donde tenemos que ir ya. Paso. Este otro minijuego. Vale. El bloque rojo está ya aquí directamente. O sea, no tiene más. Cuidado. ¿Qué estoy saltando sobre mi cabeza? Soy roca picuda. Se aplastaré. Intentéis darle al bloque de arriba. Pues no lo conseguiréis. De hecho, no podemos conseguirlo. Está demasiado alto. Si hago el salto con Mario y Bebe Mario no llegan. Vale, dale. ¡Oh, no! ¿Creéis que vivir aquí es divertido? ¿Tengo cara de divertirme? No. Me aburro. ¿Jugamos? Vale. Lo sabía. Desorden. ¿Tienes o algo? ¿Doble personalidad? Las reglas son fáciles. Hay muchas gemas abajo. Conseguir 30 o más. Entendido. Bien, vamos allá. Vale. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ignorar totalmente lo que me acaba de pedir. Porque hay objetos secretos también por aquí. Es un minijuego de conseguir gemas. Si consigo las gemas, me deja activar el bloque rojo. Bastante fácil, ¿no? Sí, ¿no? Es bastante fácil. Pero tendré que... Están puestas a hacer las gemas. Es un poco suerte conseguirlas o no conseguirlas. Pero generalmente es fácil. Pero tengo que fijarme en el lado derecho. Porque hay una repisa que no me quiero saltar. No sé si voy a poder conseguir todas las gemas esta vez. Porque no estoy pendiente de las gemas realmente. Lo he visto. Ahí está la repisa. No voy a conseguir las 30 gemas a la primera. Va a ser una lástima. Pero... Objeto gratis. Sí, por favor. Dame más. Mil cosas. ¿Qué he conseguido? Medallas. Dinámica. Fuerza. Vale. Este objeto es importante. Fuerza de ataque. Más. Más ataque. Para los objetos tándem. Pero usa dos objetos. Luigi, has encontrado tu nueva medalla. La medalla de defensa no es muy buena. ¿Qué hace? ¿Conseguir defensa extra? Luigi ya tiene por sí mismo bastante defensa. Así que... Medalla de dinámica para ti. Estupendo. Y ahora gasto dos objetos a la vez. Tengo de sobra. No me importa ni en un millón de años. Y quita prácticamente tanto como Mario con sus pantalones y medalla YOLO. Es buena. Es una buena. Es un buen objeto. Así que ahora Luigi con objetos va a quitar casi tanto como Mario. Es súper bueno. No voy a poder conseguir 30. Es una lástima. Pero lo repito en un segundo y ya está. ¡Wow! ¡Habéis conseguido 25! ¡Buuu! Muy mal. Aunque no he intentado otra vez. Y eso. Jugamos. Venga. La lástima. No. A Mario no se la pongo. ¿Medalla YOLO? ¿Estáis hablando en serio? Madre mía. Si conseguís 30 gemas o más os dejaré darle al bloque y esas cosas. Bien. Mario. Por favor. Haz los honores. O tal vez Luigi. Ahora sí voy a conseguir las gemas. Directamente. Esto de conseguir 30 no es muy difícil. Es razonablemente fácil. Siempre que no me las salte tontamente. Hay más que de sobra. Hay muchas más que de 30. Está claro. Pero están tan desordenadas que no puedes conseguirlas todas. Todas. Y ahí está. Ni siquiera voy a dejarme caer. ¡Sacó el tiempo! ¡Wow! ¡Habéis conseguido 33! Bien. Ahora vosotros ya golpearéis el bloque y escaláis y no sé qué demonios estaba hablando. Ya arriba. ¿Llegas? Definitivamente llego. Por favor, Mario. Haz lo suyo. No. No hay 50 gemas. Ahora hay 50 gemas. Porque el minijuego se puede repetir. Pero el minijuego cambia. Como veis, por aquí la próxima vez nosotros están bien parados. Vale. Y si vuelvo inmediatamente, ¿qué piensas de la vida? ¡Hola! ¡Hola! ¿Habéis vuelto? ¿Jugamos? ¿No te has olvidado de las amenazas de hace un segundo? Sí, por favor. ¡Sí, qué bien! Pero esta vez no será tan fácil. ¿Listos? ¿Veis esas gemas? Pues a por ellas. Hay 50 en total. Conseguir todas y os daré un premio. No lo he llegado a conseguir nunca. Así que si suena la falta por casualidad, guay. Espero que el premio sea cojonudo. Porque conseguirlas todas... Ahora lo que pasa es que las gemas sí que están ordenadas de tal forma que se puedan conseguir todas. No como antes, que era literalmente imposible. Pero conseguir 50 no es fácil. Aunque he conseguido en dos ocasiones 49 y me toca mucho la moral. Haber conseguido 49. Tengo que ir literalmente a por todas. En cuanto me salte una ya he fracasado. Por eso he querido hacerlo de los objetos que había por el lado antes. Bien. Giro de la muerte. Vamos. No, 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 no. Tenía que haber echado para atrás. He perdido un poco de tiempo. Espero no haber perdido demasiada altura. Mamá. No, 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 no. Lo había visto. El giro. Un giro. He fallado un giro. Si no estaba hecho. Sacó el tiempo. Por cierto, el orden es aleatorio. Pero sí que las ponen a distancia que sea posible cogerse. Wow, he conseguido cuenta de hecho un poco mal. Pero si lo intentáis, eso me gusta. Subir o daré algo. Por lo menos está el premio de consolación que son creo que 20 monedas. Así que no es del todo malo. También son gratis y se regeneran cada vez. Vale. Un intento más. Solo un intento más. Tengo curiosidad por ver qué premio es. Aunque lo más probable es que no lo consiga. Ya digo, lo intenté 5 o 6 veces por mi cuenta en la 3DS que lo manejo un poco mejor. Perdona, no he hablado contigo. Un poco falta de respeto. ¡Oh, lo habéis vuelto! ¡Jugamos, por favor! ¡Adelante! Ya sabéis las normas, etcétera, bla, bla, bla. 50 gemas, premio super mega especial. Espero que el premio sea bueno porque no es fácil conseguir la 50. No es extremadamente difícil. El fallo ahí ha sido mío, pero... Pero cuesta un fallo que hagas. Y no te lo puedes aprender de memoria porque las ordenan aleatoriamente. Lo que pasa es que las ponen, ya digo, a distancias... ¡Hija de...! Nah, ya no puedo hacerlo. Eso es también lo que puede pasar. Esta vez lo estaba haciendo bien y por eso estaba demasiado alto. Puedes estar demasiado alto. Lástima. No lo voy a volver a intentar. No sé qué premio es, pero... Podemos pensar que es lo mejor del mundo. ¿Me has dado un premio? Si solo he conseguido 20 y pico. Lo he dejado a mitad. Bueno, gracias. Generalmente si consigues muy pocas no te da nada. Pero oye, vale. He conseguido suficientes. Supongamos que es el mejor premio del universo. Seguramente es la máquina de cafés. Probablemente sea la máquina de cafés. Pero bueno. Nunca podremos conseguir la máquina de cafés. No puedo conseguir 50. Me supera. Me quedo en 49 o 48 todas las veces. Así que si algún día lo consigo os contaré lo que es. Pero seguramente sean unos pantalones cojonudos. Quiero creer que son unos pantalones cojonudos. No sé qué premio es. Rocas, aún hay más bloques que nos bloquean el camino. Qué sorpresa más grande. No me lo esperaba. Yo tampoco. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡Gracias!